This is the remix, y me traje a Camilo Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Camilo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuó tu nombre Ay, qué es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, 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 con ese tatu, tú Tú, estás pa' comerte toda todita, bebé Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatuaj Hace que yo no sé por qué Ay, qué es lo que tiene y no sé por qué Te ves que yo no sé por qué Ay, qué es lo que tiene y no sé por qué Tú, 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 tú Estás pa' comerte toda todita, así estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatuaj Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si esta no hace falta nada, bebé Dice, ay, que yo no quiero a más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno, baby Tú, está pa' comerte toda, todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si esta no hace falta nada, nada, nada Si esta no, baby Tú, está pa' comerte toda, todita Así estás tú, oh, yeah Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si esta no hace falta nada, bebé Eh, bebé Eh, rarrao Alejandro Camilo, Camilo Esto es un remix pa' la nena mala y buena Eh, no hace falta nada, nada, si esta es tú, baby Desconocidos, baby Sí, sí, sí Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Te tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Y nos bailamos lentito No sé cómo explicar lo que te estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo Dime si de mí te estabas escondiendo Tú tan bella y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Y ver el amanecer contigo, contigo Apenas somos dos desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos desconocidos Con miedo a enamorarse Con ganas de besarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Ay, vamos a pasar un buen rato Y si quieres después nos enamoramos Ay, vamos a pasar un buen rato Ay, vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Camilo Mano en tu riso Julián, tu riso Camilo Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte La gana que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Yeah, 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 yeah Vamos live como YouTube Conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la juguete Mi muñeca, putú, tú Yo te quiero pa' me, me Si me dices que sé, sé Me muero y me desmuero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú La tribu Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que para ti sea insignificante No hay vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa pero el sol cayendo desde mi balcón De Dios se le parece Y yo que tú no me acostumbraría A estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día Casa con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho Es tuyo Tú y yo Tú y yo No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Un, dos, tres, y El lado de tu cama Aunque estaba caliente Se está congelando Miro el teléfono Y todas tus fotos Me están torturando No te olvido todavía Quien te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Bebé Mami no te vayas Tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo Mi amor yo no como a mis amigos En la calle no le hago coro Yo llego volando A un destino de moro Dámelo hoy No me digas tu moro O esa caderita Y tu cuerpo de boro Tú eres mi perla Diamante y tesoro Lo que yo más amo En el mundo no es coro Sí, estoy loco Sí, estoy loco por volver a tenerte Sí, mi cama dice que eres mi suerte Sí, la única que me ame no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene de mí Pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Bebé Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Una vida sin tus besos Yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Bebé Dime por qué Camilo Dime por qué te fuiste Baila Mami Baila Pegadito Dime por qué El Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Haciéndolo estamos y adelanta la nena Sea color de magia y conmigo en humedad Que cuando te vas más que a la humedad Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te apareces Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Así se va Así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es muy frágil Cambio que te vayas cuando amanece Cambio que te vayas cuando amanece Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te apareces Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Así se va Así se va Ay si tu te vas Guárdame un ladito que me voy detrás Vámonos de aquí pa' no volver jamás Porque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobra el aire Yo estoy acostumbrado a que me falte contigo Ay como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así Una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Así se va El narito claro Es una Camina Dímelo Dínel Ya sé Tu piel mojada Mira en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Sin despeinada Sin decir nada Así será Hay el químico Una mujer como tú yo quiero Osuna Sé que yo te necesito Camila Y pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será ¿Qué pasa si te digo Que yo no te he olvidado Que no aprendí a vivir sin ti ¿Qué pasa si esta noche Jugamos al pasado Para curar la cicatriz Que no daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Es así Si yo no tengo tus besos Ya me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Si me dañan Tú no eres feliz Si me dices que sí Si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí Si la toco Mi mente no olvida Y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte Pero nunca olvidarte Dime qué voy a hacer Para que tú te quieres aquí Si no eres tú No es nadie Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Si me dices que sí Si me dices que sí Te compro Richard Melly Te regalo una casa Y en vez de Berlingele Pa' vivirnos en la movie Flow, Nicky, Mingele Como la serie de Patron Somos el Topo y el Chele Inseparables cómplices Apasionados en placer Si te lograra convencer Pa' que volvieras otra vez Y dime que no Lánzame un C camuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí No daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Tengo tantas ganas De besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Te amo Pero tengo miedo Tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volveré a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Si yo te tengo No me falta nada Tan largo que fue ayer Y ya casi mañana Pa' darte los besos Que nunca nos dimos Para decirte Tú haces bonita Siempre yo aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Lo que quiero y necesito Tú y yo Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Tú eres lo que yo necesito Por primera vez Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volveré a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Mi vida es vida Solo contigo Solo si tú no estás No tiene sentido Yo no tengo sentido Lo que quiero y necesito Dime Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás Si tú no estás No tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Yeah, yeah, yeah Por primera vez Un amanecer bonito Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Yo te quiero Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volveré a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Si tú no quieres controlar el tiempo Yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Si por cosas del destino Un día tú y yo nos despedimos Ay, yo no sé qué comería O de qué me reiría Porque el mundo sin ti No me lo imagino Si por cosas de la vida Llega el hombre que por fin te merecías Y si él es tu alma gemela Y yo me quito aunque me duela Y hasta dos o tres consejos le daría No te preocupes por mí Yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza Pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te den El doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te den Veintiún rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso Me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti te quiero No te preocupes por mí Yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza Pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te den El doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te den Veintiún rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso Me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti te quiero De lo que yo a ti te quiero Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amo A no poder decirnos hola como estas Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quiera perderte Te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Todas las memorias las llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Aquí estoy muerto de miedo Voy a verte de nuevo No sé qué decir Ya practiqué en el espejo Y hasta pedí consejos Para hacerte reír Y ya compré caramelos Me peiné el pelo Como te gusta a ti Yo estoy pidiéndole al cielo Que cuando me veas Te pongas feliz Tú me haces ser inocente otra vez Más ingenuo Más frágil tal vez Te haces niño Y no pienso que ser Y llegaste a mi media luna Tú llegaste No estaba oscuro Pero alombraste No estaba vacío Pero me llenaste No estaba herido Pero me curaste Me miraste Y me mataste Volví a la vida Cuando me besaste Con tus ojos chiquititos Sentí que mirabas Muy dentro de mí Yo te imaginaba desnuda Toda mi armadura Caía ante ti Me haces ser inocente otra vez Más ingenuo Más frágil tal vez Me haces niño Y no pienso que ser Y llegaste En mi media luna Tú llegaste No estaba oscuro Pero alombraste No estaba vacío Pero llenaste No estaba herido Pero me curaste Me miraste Me mataste Volví a la vida Cuando me besaste Me miraste Me mataste Volví a la vida Cuando me besaste No estaba a la vida No estaba en la vida No estaba en la vida Gracias por ver el video. Quiero decírtelo, por eso te invité, ya encontré la ocasión, lo tenía pensado de antes, lo venía sintiendo de antes, solo estamos tú y yo. Tomemos un café, perdona mi timidez, decidirme no ha sido fácil, pero lo intentaré esta vez. Déjame quererte hoy, déjame perder el miedo, a viajar sobre tu piel, como el sol cruzando el cielo, guardo una ilusión en mi corazón, déjame quererte hoy. Tanto que lo planeé y ahora no sé qué hacer. Tan cerca de tu calor, con mi cara enamorada, con tu mano tocada. Déjame quererte hoy, déjame perder el miedo, a viajar sobre tu piel, como el sol cruzando el cielo, guardo una ilusión en mi corazón, déjame quererte hoy. Ya se rompe el miedo, ya no sobran las palabras, ya llegó el momento de que seas para mí. Déjame quererte hoy, déjame perder el miedo, a viajar sobre tu piel, como el sol cruzando el cielo, guardo una ilusión en mi corazón, déjame quererte hoy. Déjame quererte hoy, déjame quererte hoy. Déjame quererte hoy, déjame quererte hoy. Música Hace rato que nos pasa que no hay electricidad Se apagaron las farolas y el faro de trafalgar Avioncito de papel que se mojó no huela más Ya no queda viento, ya no queda ni un pequeño movimiento Que nos haga levantar algo del suelo Que nos descongelará Hace días no amanece, solo veo puestas de sol Ya han salido telarañas al espacio entre los dos Hay barquito de papel que se mojó y se nos hundió Ya no queda viento, ya no queda ni un pequeño movimiento Que nos haga levantar algo del suelo Que nos haga silenciar este silencio Que nos descongelará de tanto hielo Que nos descongelará 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 Ya no queda viento, ya no queda ni un pequeño movimiento Que nos haga viento Que nos haga levantar algo del suelo Que nos haga silenciar este silencio Que nos descongelará de tanto hielo Que nos descongelará Que nos descongelará No Que nos descongelará Que nos descongelará Que nos descongelará Camilo No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta Si en el noventa, sesenta, noventa Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Quiero que exageres como yo, exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí Qué cosa Descubrí Qué cosa Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Nada más que tú Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, y yo soy lo que tú necesitas ¿Qué será que es lo que tiene esa mujer? Que me mira y es que yo no sé qué hacer ¿Qué será que es lo que tiene y yo no sé? Sé que me toca y siento cosas en la piel Si estoy contigo, no me hace falta nada, nada, nada Me hace falta, baby, cuando estoy contigo Si estoy contigo, no me hace falta nada, nada, nada Me hace falta, baby, cuando estoy contigo Por ejemplo, a la toalla que te seca, baby Yo le tengo celos, celos Allá el aceitico de coco que en la playa tú te pones en el pelo, pelo Celos de la arena que se te teó Y que ni en la ducha se te cayó Te quiero cerquita pa' verte mejor Y darte los besos que nadie te dio Si estoy contigo, no me hace falta nada, nada, nada Me hace falta, baby, cuando estoy contigo Así, así Si estoy contigo, no me hace falta nada, nada, nada Me hace falta, baby, cuando estoy contigo Llévame contigo, pa' donde tú quieras Yo me voy contigo, amor, cuando tú te mueras Ay, llévame contigo, pa' donde tú quieras Yo me voy contigo, amor, cuando tú te mueras Si estoy contigo, no me hace falta nada, nada, nada Me hace falta, baby, cuando estoy contigo Así, así Si estoy contigo, no me hace falta nada, nada, nada Me hace falta, baby, cuando estoy contigo Llévame contigo, pa' donde tú quieras Yo me voy contigo, amor, cuando tú te mueras Ay, llévame contigo, pa' donde tú quieras Yo me voy contigo, amor, cuando tú te mueras La tribu Gracias, dale, 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 dale